Felicidad es un paseo por la playa a primera hora del día, un domingo de comilona con la familia, un viaje a Roma inesperado, abrazar a tu madre, apretar los mofletes de tu padre hasta ponérselos casi morados, y una risa por whatsapp con tus amigas, unas videollamadas con tus hermanos, volver a hacer ejercicio después de años, pasar más tiempo en casa, salir al balcón sin que te dé esa sensación de vértigo habitual en mí, porque he aprendido a parar, a respirar, a valorar esas primeras veces, salir a la calle, cocinar con ingredientes que me saben a casa, ese bizcocho de la tita Carmen, felicidad es la facilidad de llevarte a tu terreno lo bueno, aunque lo malo sea peor.